La luna y las estrellas se miran en el mar La luna y las estrellas se miran en el mar La luna y las estrellas se miran en el mar La noche ya se aleja con ritmo de tambores Donde solo se oyen lamentos de pescadores La noche ya se aleja con ritmo de tambores Donde solo se oyen lamentos de pescadores Bailen la cumbia de mi tierra, gocen la cumbia de mi tierra Bailen la cumbia de mi tierra, gocen la cumbia de mi tierra Bailen la cumbia de mi tierra, gocen la cumbia de mi tierra La luna y las estrellas se miran en el mar La luna y las estrellas se miran en el mar La noche ya se aleja con ritmo de tambores Donde solo se oyen lamentos de pescadores La noche ya se aleja con ritmo de tambores Donde solo se oyen lamentos de pescadores Bailen la cumbia de mi tierra, gocen la cumbia de mi tierra Bailé en la cumbia de mi tierra Cosé en la cumbia de mi tierra Cosé en la cumbia de mi tierra Cosé en la cumbia de mi tierra Bailé en la cumbia de mi tierra Cosé en la cumbia de mi tierra Sabor